¡Eso! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Eso! Si el cuerpo está suave, yo voy en línea a luz. ¡Eso! Si el cuerpo está suave, yo voy en línea a luz. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ahora rompe la bola! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡La otra! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Así es que la gente progresa! ¡Eso es! 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 ¡Ahí va! ¡A la baja! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! Cuando mi cuerpo está más relajado, Más burro de lloro de la hora, si todo el cuerpo está apretado, la mano se pone lenta. Eso, vamos para allá, coge, coge el debate, el debate que se va a meter.